Y bien, ya estamos listos para presentarles el video de un viaje muy entretenido e interesante que realizamos el día de ayer recorriendo el centro de Santiago casi como turistas, como... Y ya nos dolió mucho las piernas. Oye, sí, la verdad que caminamos tanto que quedamos muy cansados y nos dolen las piernas. Este recorrido lo hicimos con Cristóbal, con Isabel, ¿y quién está aquí? ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es su nombre, joven? Maxi. ¿Te escucharon? ¡No! Dicen que no. Más fuerte. ¿Cuál es tu nombre? Maxi. ¡Ahí, sí! Vamos a invitar a Maxi para que nos acompañe entonces a ver este video donde conocimos, recorrimos muchos lugares de Santiago. Teníamos un desafío, Cristóbal me preguntaba a cada momento. Y la moneda. Por la casa de la moneda. Y esto no lo contraron ya. Y también el Cristóbal tiene aquí algo que se compró. La Isabel también tiene en su mano algo que se compró en el viaje. Isabel muestra el reloj. Y bueno, vamos entonces a esta aventura por Santiago. Ahí está. Estamos en pleno centro de Santiago junto a Cristóbal. Junto a Isabel. Y detrás de nosotros está la Iglesia Adventista Central de Santiago porque estamos en la calle San Isidro. Y desde aquí será nuestro punto de partida para avanzar y caminar hacia el Cerro Santa Lucía. Vamos a caminar muchísimo, ¿no? Sí. Oye, y nos desconcentramos aquí porque nos encontramos con los pulpitos reversibles. ¿Cómo hacen? Aquí. Mira, ahí. Y ahí. ¿Y tienen ojos por ambos lados? ¿Ah? Por ambos lados. Bueno, es la novedad antes de Navidad. Pero para nosotros están un poquito caros. Cinco lucas. No, papi. ¿Cuántos están? Cinco lucas. Mira lo que le estamos comprando al Cristóbal. Que dijo que quería lentes. ¿Isabel también se está probando unos lentes? Sí, mire. Oye, nos tentamos y el Cerro Santa Lucía quedó. ¿Por acá lejos? Sí, pero mira. Esta es la Alameda. Allá al fondo, allá al fondo, a lo lejos se ve la torre. En Tel. Para este otro lado, al ir al frente, tenemos el acceso al Cerro Santa Lucía. Y ahí es donde vamos a ir. Así que vamos a entrar por acá, por el metro. Sígueme los buenos. Sígueme los buenos. La Alameda. ¡Ah! La Alameda. López. ¡Ay! ¡Ah! De fondo nos encontramos con el edificio de la Biblioteca Nacional. ¡Uy, qué grande y qué hermoso este edificio, Cristóbal! ¿Qué le parece si mejor hacemos un alto y vamos a leer? ¿Isabel? ¿Cristóbal? ¿Seguimos al cerro? Ricardo. Y vamos a ver si es que está abierto. Ya llegamos aquí a un lugar donde por lo menos se ve parte del cerro. ¿A dónde? ¡Oh, de veras! No se puede subir. Bueno, nos acaban de informar que está cerrado, así que solamente podemos ir al jardín japonés que está siguiendo aquí de frente y bordeando el cerro. ¿Qué hacemos? ¡Vamos! ¡Mira! ¿Qué te encontraste? ¡Mira! ¡Son piñones! Lo que pasa es que allá arriba están las araucarias. Por eso es que aquí caen los piñones. 808-9 Acepta con la Isabel. ¿Qué dice el letrero? Jardín japonés. Jardín japonés. Esto es de la ilustre municipalidad de Santiago. Dice el letrero azul de arriba. ¡Vamos! El letrero azul de abajo,adic isterles les caren', japonés, aceite, etcétera, bandits, etcétera. ¡Nieron que nos viene acompañada! ¡Buenos! ¡Estamos! ¡Buenos! ¡Adinos! ¡Oh, no! ¡Oh, no! A ponerse la mascarilla chicos No ¡Ahhh! ¡Me gustó también! Quiero saber algo, es que esta partida Llegó mi café, mira que grande Bueno y aquí paramos un ratito también para que el Cristóbal se coma esto Y la Isabel se coma esto otro Está bonito el lugar, tiene frio ¿Con quién se encontraron aquí? Y ahora finalmente estamos llegando a la plaza de armas de Santiago Té Música 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 ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Isabel? ¿Qué pasó aquí? ¿Cristóbal ya nos vamos? Parece que el almuerzo estuvo demasiado bueno, oye. Ya no queda vestigio, nosotros ya nos íbamos yendo y el Cristóbal roncaba. No. ¿Te gustó Cristóbal cómo quedaste o no? Bueno y ahora seguimos rumbo a La Moneda y nos encontramos con esto. En plena calle están instalados verdaderos comedores donde están atendiendo los restaurantes y puedan funcionar aquí. Nosotros almorzamos en la otra cuadra ahí al fondo. Bueno, sigamos. Vamos hacia La Moneda. Y finalmente a la vuelta de la esquina llegamos a La Moneda. El lugar que tanto hemos esperado ver. Bueno, y finalmente ya estamos aquí. En pleno centro corazón de Santiago. Isabelita, ¿tú ya has conocido este lugar? Cristóbal, ¿quién querías ver? El presidente. ¿Tú querías ver a alguien? ¿Tú querías ver a alguien? ¿Vamos a preguntar si se puede ver al presidente? ¿También tiene un acceso? Pues ahí también hay una puerta. Y aquí está Cristóbal que se quedó con ganas de ver al presidente. Y acá está la Isabel que quiere ir a la pileta de agua que se ve allá al fondo. Oye y acá hay una tremenda bandera. Centro Cultural La Moneda. ¿Vamos? ¿Vamos? Sí. Por el borde. Mira. Vamos a ver. ¿Viste cómo cabe el agua? Sí. Acabamos de entrar. Ya nos tomaron los datos. Y nos van a dar unas entradas. Para que podamos conocer algo de lo que hay en exposición aquí en este lugar. Ahí está. Centro Cultural La Moneda. Nosotros estamos en el nivel menos uno. Ya. Por ejemplo acá tiene la tienda del Centro Cultural que venden cosas de proveedores externos tanto como acá del Centro Cultural. Ya. Acá el postado tiene una pequeña muestra de ciudades nórdicas. Al final del pasillo hay una tienda que se llama Mundo Rural que venden productos suraños. Sí, la conoce. Y cuando se dé la vuelta, no sé si alcanza a ver las dos salas, una verde y una amarilla. Ya. Esas son dos exposiciones distintas. Una que se llama Naturaleza Expandida y la otra el Bosque de los Diminutos. Que esa está dedicada como a niños de los ocho años. Ya. Pero de todas formas pueden entrar a él, a los papás. La idea es que ustedes vayan descubriendo cómo nosotros en tantos seres humanos nos relacionamos con nuestro entorno natural. Ya. Y cuando hablan de un entorno natural, cómo nos relacionamos con el bosque, con los animales. Vamos por allá a ver la araña gigante que está a la vuelta. Oh, aquí está la araña. Mira, y este es un insectario. A ver, ¿esto qué es? Es un saltamontes. Bueno, y aquí finalmente vinimos a la galería del diseño. Y nos regresamos. Vamos. Sí. ¿Qué es esto? Vamos. ¿Qué es esto? sorprendió la luz y mira hay una cámara que los está mirando ahí y ustedes se veían que se estaban escondiendo ¿cuál les gustó más? oh que linda esta, mira ¿cómo se pone la hora en el reloj? no sabes ¿no sabes tú? si, como no sabes oh eso esa es la bandera de China bueno finalmente terminamos comprando reloj para Isabel y Cristobal que dicen que no saben que hora es claro y también ese es de la Isabel muy lindo, muy lindo de ella y ese es para él ¿qué hora es Isabel? a las 6 a ver tu reloj que lindo no funciona la pila y donde estamos terminando el día? la Isabel el que estaba comiendo rodritos y la Isabel diciendo hola yo creo que tienes que escribir adiós ¿qué les pareció? entretenido ¿qué te pareció el viaje de Maxi? bacán bacán bien dijo ni lo vio pero jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¿Y te suscribiste al canal? ¿Te suscribiste al canal? ¿El Gaspar? ¿Son tus amigos? Sí. Gaspar, suscríbete. Suscríbanse a este canal para que no se pierdan otros videos. Y dejen también sus comentarios. Y el Maxi también. Y el Lucas y el Benji también. Hasta la próxima. Chao. Chao. Vamos. Chao. Chao. Chao.